Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Garazzo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire. Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 27 de agosto del 2024, y posible, como siempre lo reafirmo, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa hoy a continuar con la línea que veníamos llevando en el programa. Hablamos de la destitución, el golpe de Estado cordobés en contra de Ricardo Obregón Cano. Vamos a continuar hoy viendo qué pasó en el mismo año en el gobierno mendocino, elegido el 11 de marzo del 73, y después en segunda vuelta que encabezara Alberto Martínez Baca. La apertura democrática en 1973 se desencadenó como consecuencia del fracaso del proyecto de la denominada Revolución Argentina. Las Fuerzas Armadas decidieron conducir al país detentando un discurso prescindente de la política y orientado a la lógica de la eficiencia y de la política gestión. Por lo tanto, la Revolución Argentina suprimió a los partidos y con ello los canales de expresión popular. La represión y la censura fueron los mecanismos utilizados para cometer, contener, mejor dicho, el conflicto social. Por su intermedio, se eliminó la pluralidad de los ejes de conflicto, polarizando el enfrentamiento político entre el sector militar y el arco popular integrado por actores heterogéneos. Obstruidos así los canales tradicionales de expresión, prolifera un clima de convulsión y radicalización política. En ese clima, Mendoza, al igual que otros centros urbanos del país como Córdoba y Rosario, experimentó fenómenos de protesta social y movilización política con altos grados de violencia. El denominado Mendozazo, en abril del 72, protesta social de algunas características similares a las exhibidas en los sucesos de Córdoba, es decir, el Córdobazo, en mayo del 69, conllevó a la dimisión del gobernador Gabrieli y el recambio de las autoridades provinciales. Esa manifestación de masas donde se desbordaron los canales de representación de los intereses sociales mostraba una enconada oposición al gobierno militar por las medidas antipopulares tomadas en los primeros meses de 1972. La protesta puntual, circunscripta al aumento tarifario de la energía eléctrica, aglutinó a las fuerzas opositoras manifestando el peso que poseían para la determinación de políticas gubernamentales. Entre los sectores movilizados se encontraban los maestros adheridos al SUTE, bajo el liderazgo de Marcos Garcetti, quienes reclamaban al gobierno provincial por mejoras salariales. En este sentido, la composición social de quienes se movilizaron en el Mendozazo reviste algunas diferencias significativas con la presentada en Córdoba tres años antes. La particular composición de la estructura económico-social cordobesa, donde la industria automotriz era el polo más dinámico de la economía regional, llevó a que la representación obrera fuera mayor que la presentada en el caso mendocino. Asimismo, el peso y la densidad de la institución universitaria fue mayor que en Mendoza. De esa manera, la participación de masas, ocluida por el gobierno de Lanuce, fue el escenario propicio para engrosar las filas del peronismo. Perón perigía, como la figura que podía apaciguar los ánimos exacerbados, devolver la gobernabilidad a un país anómico. Las fuerzas sociales se habían convertido en poder de veto ante el gobierno de la Revolución Argentina. A partir de las tratativas en el seno del Gran Acuerdo Nacional que había ideado el gobierno dictatorial, Lanuce buscaba incorporar nuevamente al peronismo la vida política del país para frenar a los grupos radicalizados encauzando el conflicto político por canales institucionales. Si bien el presidente quería conservar una cuota de poder para las Fuerzas Armadas, el desgaste sufrido por el gobierno y el escenario de conflicto impidieron justamente esa posibilidad. Levantada la proscripción del peronismo, el partido se preparaba para elecciones planificadas para marzo de 1973. El llamado a elecciones generales aceleró el proceso de organización interna de los partidos políticos. O sea, en Mendoza los tres partidos mayoritarios, el peronista, el radical y el partido demócrata se encontraban con posibilidades reales de ganar las elecciones. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbraran las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbraran las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Hoy que vuelvo a querer por la primera vez y nunca me enseñarías de la gracia de tu. Hoy que vuelvo a descargar trayendo mis cantares Y con el alma enferma, quiero pueblito viejo, en la tierra de su lado, a poder ver el cielo que un día me dio nacer. Lomita consentida, colgada del cielo, con un faro negro que puso ni mío, para que alumbraran las noches calladas de ese pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de Mendoza, de las casas pequeñas, por las calles tranquilos, por las calles de mi corazón. Hoy que vuelvo a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a mis labios, trayendo mis campanas, y con el alma enferma, Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me dio nacer. Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me dio nacer. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a los artistas elegidos para ese fin, los trovadores de Cuyo, interpretando un vals de José Morales, pueblito viejo. Dentro del proceso de reconstrucción partidaria planteado por el calendario electoral, el Partido Demócrata rápidamente logró flanquear sus diferencias internas y establecer líneas concretas en la campaña a través de un acuerdo interno entre grupos que permitiría llevar adelante candidaturas consensuadas por un amplio espectro del partido. En este escenario, Eduardo Vicky fue proclamado candidato a gobernador y Amadeo Frugoli candidato a senador nacional. Se trató de los máximos representantes de las fuerzas que polarizaban ese partido. En cambio, el radicalismo solucionó sus diferencias a través de elecciones internas. El escenario provincial mostró algunas divergencias con el panorama nacional ya que el sector balvinista era ampliamente mayoritario. La fórmula Alfredo Mosso, Herminia Ramos de Vázquez, se impuso en las contiendas partidarias ante la oposición alfonsinista liderada en la provincia por el doctor Santiago Felipe Llaver, diputado nacional durante el gobierno de Humberto Illia. El escenario preelectoral del peronismo se mostró más complejo respecto de sus adversarios. Si bien se logró una fórmula de consenso que contemplara los sectores con mayor poder, la selección de los candidatos no estuvo ajena a conflictos. Había cinco posibles candidatos disputando el cargo de gobernador. A saber, Ernesto Corbalán Nanclares, candidato a gobernador del justicialismo en 1966, Carlos Evans, gobernador de la provincia entre 1952 y 1955, Pedro Cámpora, hermano de Héctor, Horacio Farmache, militar retirado, y Alberto Martínez Baca. La primera alternativa que surgió fue llevar adelante la candidatura de Horacio Farmache, dirigente que contaba con una destacada trayectoria política dentro del partido. Su alejamiento del cargo estuvo dado por la compleja relación con Cámpora, el elegido de Perón, para las elecciones presidenciales de marzo del 73. Evans entendió que era difícil competir con el hermano del candidato a presidente, por lo que se conformó con integrar en primer término la lista de candidatos a senadores nacionales. Según el testimonio de Alfredo Guevara, Pedro Cámpora, el hermano de Héctor, él era el candidato, el candidato real, porque era el delegado de Perón en Mendoza. Él era el delegado, el tipo que tenía más apoyo en ese momento de la estructura política, y además era hermano de Héctor. Era el candidato que iba seguro al cargo. Lo de Martínez Baca lo decidió Héctor Cámpora. Y si querés, continúa diciendo Guevara, te digo los motivos por los cuales no eligió a su hermano. Héctor se lo dijo a Pedro directamente, y dice, disculpame porque yo soy candidato a presidente, vos no podés ser candidato a gobernador. Finalmente la candidatura para gobernador recayó sobre Alberto Martínez Baca. Frente al problema ético que revestía la candidatura de Pedro Cámpora, Martínez Baca contaba con el apoyo de María Estela Martínez de Perón, un vínculo que ya provenía de 1966, cuando fue la enviada del general para terciar entre los sectores ortodoxos que respondían al vandorismo y al resto del movimiento. La mujer de Perón conocía, como ya dijimos, a Martínez Baca, ya que en las elecciones de abril del 66 fue este candidato a vicegobernador acompañando en la fórmula a Ernesto Corbalán Nanclares. Martínez Baca pertenecía a la rama política. Nacido en la provincia de Buenos Aires, obtuvo el título de farmacéutico y residió luego en General Alvear y San Rafael, donde comenzó su carrera política. El candidato a gobernador se desempeñó previamente como concejal, legislador provincial y candidato a vicegobernador, como ya lo expusiéramos. Su trayectoria dentro del partido le permitió distanciarse del neopenonismo encabezado en la provincia por Cerú García. Martínez Baca se presentaba como el candidato de la juventud. No obstante, las tensiones entre el líder y el sector juvenil estaban presentes. Martínez Baca no contaba con una base de apoyo propia que le permitiese enfrentar al sector sindical. Por ello, encontró en este sector el sostén para su candidatura. Son mejores los racimos cuando se podan las cepas a las provincias de cuyo vaya esta ofrenda hecha cueca que al regarlas con mi canto abro todas las compuertas ¡Primera, mi alma! ¡Que venga, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! Se pone el pago Hay un brillo de chapecas En los ojos del paisano Hay un brillo de chapecas En los ojos del paisano Entreguiñendo en el carro De la viña a la bodega Siempre un ráximo de encargo De la blanca o de la negra Siempre un ráximo de encargo De la blanca o de la negra Póngale por la sirena Sin dejar ningún ráximo Hay que llenar la bodega Ya se está grabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está grabando el vino Se va la segunda El milagro sugestivo del sermón de las montañas Mendoza te hará mentimia Y andarás enamorada Encollada de racimos Mi hermosa tierra culiana Ahora sí Ya dejó el mozo el canasto Ella deja la tijera Ya dejó el mozo el canasto Ella deja la tijera Y ensayar como jugando Una cueca en las hileras Y ensayar como jugando Una cueca en las hileras Y en la noche cielo abierto Hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito Que se llama escurgasueño Y entre coplas un vinito Que se llama escurgasueño Póngale por la sirena Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Los trovadores de Cuyo Interpretaban de Félix Dardo Palorma Esta cueca Un clásico Póngale por las hileras El acercamiento con la tendencia Revolucionaria Del peronismo Se circunscribe a un acuerdo Coyuntural En referencia al apoyo Recibido por Martínez Baca El testimonio de un dirigente De Montoneros Ya citado Alfredo Guevara Es clarificador En cuanto argumenta Que si bien Había acercamientos Entre el sector de la juventud Y el candidato a gobernador Este no pertenecía a sus filas A su juicio Su trayectoria política Más bien se adecua A la de un peronista histórico Martínez Baca Dice Guevara No fue alguien puesto Por Montoneros Solo porque era simpático Con ellos Era el presidente Del partido En San Rafael Había velado a Balbuena Un militante de las FAP En el partido Y había muchas cosas Por las cuales nosotros Lo consideramos como cercano A la tendencia Cercano Pero no de ella Martínez Baca No era Montonero No respondía A las líneas Montoneras Por directivas del partido El cargo para vicegobernador Debería ser asignado A un gremialista A través de reiteradas negociaciones Las 62 organizaciones provinciales Decidieron Integrar las listas de candidatos Con sus funcionarios Con su mando La fórmula Alberto Martínez Baca Carlos Mendoza Mendoza era un obrero metalúrgico Y secretario general De la Unión Obrera Metalúrgica De Mendoza A partir de 1957 Su trayectoria gremial Lo ubicaba En los años De la resistencia peronista Sufriendo la represión De los años duros De la autodenominada Revolución Libertadora A través del plan Conintes Esto es La conmoción interna Del Estado El dirigente gremial Fue detenido en 1960 Recuperando su libertad Durante el gobierno de Ilia En estos años Retomó la actividad sindical Siendo designado Secretario general De las 62 organizaciones Hasta el año 1966 Donde pasó a ser Secretario adjunto De la Confederación General Del Trabajo Mendoza Durante el gobierno de Ilia Se desempeñó Como senador provincial Y a partir de 1960 En 1967 Fue secretario De previsión De la Unión Obrera Metalúrgica Mendoza recuerda Que su peso político Derivaba Del apoyo Que le ofrecía La UOM Por su militancia Me propuso La UOM Se hizo un congreso Se hizo un congreso acá En realidad Dos congresos Se cambiaba el candidato A gobernador Pero me dejaban a mí O sea Con los antecedentes Que yo tenía Del plan con Intes De estar preso Acusado De poner bombas Y todas Las historias Esas Las elecciones Del 11 de marzo Del 73 Mostraron resultados Claros Tanto a nivel nacional Como provincial El justicialismo Obtuvo una bultada Victoria En la contienda electoral Frente a demócratas Y radicales La fórmula Encabezada Por Alberto Martínez Vaca Obtuvo 245.010 votos Frente a los 111.153 Del partido Demócrata En la elección Provincial El Frente Justicialista De Liberación Frejuli No alcanzó A reunir El caudal De votos necesarios Para evitar El balotage No obstante El 15 de abril Este partido O este frente Para decir lo mejor Se quedó Con la victoria Definitiva A través de un apoyo Masivo en las urnas Obteniendo el 71.46% De los sufragios Los votos Del radicalismo Confluyeron En el apoyo Al peronismo Durante el balotage De esta manera El éxito electoral Del Frejuli Se traducía Para decir lo mejor En un apoyo Popular importante Y mayoría En las dos cámaras Legislativas Solo el partido Demócrata Asociado con un sector De la iglesia católica Se mostró opositor Al nuevo gobierno Ganadas las elecciones Las tensiones internas Comenzaron a vislumbrarse Los sectores políticos Perdieron El relativo equilibrio Que habían logrado Durante la campaña La fórmula Que había resultado Ganadora Encerraba El enfrentamiento Entre sectores Del peronismo Y el diseño De proyectos Ideológicos Disímiles Mientras que Los viejos sectores Peronistas Buscaban Reeditar un gobierno Como el encarnado Por Perón Entre el 46 Y el 55 Los sectores juveniles Entendían La toma del poder Como un momento Para la constitución Del socialismo Nacional Las visiones Contrapuestas Adquirieron Una fisonomía Clara A partir del reparto Equitativo De puestos En los ministerios El ministerio De Hacienda Recayó Sobre un viejo Técnico Del partido Benedicto Caplan Quien tuvo Una activa Participación En la compra De la bodega Giol Por parte Del estado En 1954 El ministerio De obra De servicios Públicos También Recayó En un viejo Cuadro Del peronismo Roberto Carretero Quien se había desempeñado Como rector De la universidad Nacional De Cuyo Hasta su intervención En 1955 Sebastián Bazán Fue designado Como ministro De economía De la provincia El cántico Del agua En las acequias Nos ofrece La melodía De aquella hermosa Canción romántica Que nació De las entrañas Mismas De nuestra tierra Del eco Vagabundo De los cerros Y montañas Que a veces Es triste Mezcla de llanto Y otras Alegre Mezcla de sonrisas Ella es Mi amada Porque es el himno De Cuyo Es la señora Tonada A ver una tonada Y canto en la madrugada Canto en la madrugada Canto en la madrugada Las tonadas Des el gusto Como el gancho en la madrugada Como el gancho De la madrugada Todos los cuya Los vivan Aquí están Sus trovadores Aquí están Sus trovadores San Juan San Juan y Mendoza San Juan y Mendoza El ruido de mis amores San Juan y Mendoza El ruido de mis amores Aquí están Sus trovadores Concluyendo la ilustración musical de esta primera media hora del programa Escuchamos a los trovadores de Cuyo En una tonadita Cuyana Así es el título del tema Compuesto por Lucero Y el gran Hilario Cuadros Con esto nos vamos a ir A la Tanda institucional De la radio Para Regresar seguidamente Y encarar La segunda media hora De John Así en este país Un espacio en donde Pretendemos que la memoria No descanse Ya regresamos Una cueca bien Cuyana Siempre les quiero cargar Otro destino Bien Aquí estamos nuevamente Para encarar la segunda Y última media hora De Yo nací en este país Correspondiente a este Martes 27 de agosto Del 2024 Y dedicada al proceso Que culminó Con el juicio político Y la destitución Del gobernador electo En el 73 De la provincia de Mendoza Alberto Martínez Baca Los nombramientos Más conflictivos Giraron en torno A la juventud Amplios sectores Del peronismo Los consideraban Como recién llegados A un movimiento Que había debido Enfrentar La represión Y la proscripción Política El abogado Eduardo Zanoni Fue designado Ministro de Gobierno Con 31 años de edad Su trayectoria Política Estaba ligada A la juventud Aunque también Había sido asesor De varios gremios También Florentino Cortés Logró el cargo De ministro De bienestar social Y su base De apoyo Lo encontraba En la juventud Peronista La coordinadora Y algunos gremios Como los trabajadores De la sanidad Finalmente Francisco Reig Con 30 años De edad Quien había sido Propuesto Por los gremios Relacionados Con el magisterio Por los maestros Más combatientes Y algunos integrantes De la casa Del maestro Esto es designado Como Ministro De Educación Provincial La designación De las segundas líneas También generó Conflictos Una de las Designaciones Más controvertidas Fue la de Juan Carlos Ceruti En la subsecretaría De gobierno Mientras que Los sectores gremiales Se encontraban Perplejos Frente a la composición De los cuadros Políticos Administrativos Y burocráticos La tendencia Revolucionaria Observaba Que Martínez Baca No ofrecía Indicios Certeros Del cambio Radical Que esperaban Paulotinamente El gobierno Fue presionado Por las fuerzas Centríficas Que integraban El partido Los enfrentamientos Comenzaron El primer día De la asunción Del gobierno Peronista El 25 de mayo De 1973 Miembros De la coordinadora Se enfrentaron Con obreros De la Unión Obrera Metalúrgica Las presiones Sobre el gobernador Fueron en ascenso Tras la renuncia Del presidente Campora El 13 De julio De 1973 Y la llegada De las Tiri Como presidente Provisional En efecto Tanto el vicegobernador Carlos Mendoza El presidente Del senado Edgardo Boris Y el presidente De la cámara De diputados Gabriel Montoro Solicitaron A Martínez Baca La renuncia De los ministros Más comprometidos Ideológicamente Ajenos A su juicio A la tradición Del justicialismo Los rumores De una posible Intervención Trascendían A través De los medios Periodísticos Esta medida Se había convertido En un escenario Posible Frente a la A la coyuntura Que se estaba Viviendo A pesar de la búsqueda De la gestión De editar Una imagen sólida Algunos sectores Gremiales Buscaron Agitar Ese fantasma Frente a la infiltración Esto entrecomillado De sectores Extraños A la doctrina Justicialista Frente a la División interna Del peronismo Martínez Baca Persiguió Imprimir Una imagen De tranquilidad Y de unidad Depositando En la figura De Perón La capacidad Para aglutinar A las fuerzas Divergentes Las elecciones Presidenciales Llevadas a cabo En septiembre De 73 Constituían Un espacio Propicio Para esta Estrategia No obstante Perón Se había mostrado Indiferente Frente al conflicto Provincial Dejando que se Dirimiera Por sus propios Carriles políticos Martínez Baca Confiaba Que cuando O estando Perón Al frente De la conducción Nacional Se van a unificar Todas las tendencias Que hay dentro Del justicialismo Es un hecho Evidente Continuaba diciendo Unificando El peronismo Que es la mayoría Del país Los demás argentinos Que tienen la esperanza De que su país Se realice Va a apoyar Una cosa organizada Clara Decidida Con un rumbo Marcado Las disputas Buscaron matizarse En la campaña electoral Con el fin De obtener Resultados Abultados Desde la gobernación Había que reconstruir La imagen De unidad Del movimiento Pese a ello El 19 de septiembre Estalló El conflicto Educativo Una de las carteras Más cuestionadas Por la filiación Ideológica Del ministro Reig A pesar de la gestión Relativamente exitosa Que había logrado Especialmente En referencia A la mejora salarial Las presiones Sobre su figura No disminuyeron Una cueca Bien cuyana Siempre les quiero cantar Abrazado a mi guitarra A usted De la encarcelada A usted Mi querido pueblo Que me ha sabido Alentar Con su aplauso Generoso Y que nunca De olvidar Una cueca Bien cuyana Para mi pueblo Lo será Música Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle Más humilde De mi tierra Mercedes En los álamos Comienza Y en el molino Termina En los álamos Comienza Y en el molino Termina Calle angosta Calle angosta Si me abran Habrá unos chocos Fue un montón Por quien ella estaba A dos picos La tona Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Que viva Villa Mercedes Y vivan las mercedinas Vivan los criollos y gringos Que respetan mi Argentina Baile con padre Piruco Pero con el alma y vida Tradicionales bolitas Don Manuel y los miran Tradicionales bolitas Don Manuel y los miran Frente y cruzando las vías Don Calixto Casi nada Frente y cruzando las vías Don Calixto Casi nada Canto es de aquel entonces Que allá en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaban Calle angosta Calle angosta Si me habrán ladrado un chocos Junto a tu Quien ella estaba A dos picos la tona Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Vamos a escuchar a los trabajadores de club Interpretando otro clásico La calle angosta Una cueca de José Zavala La crisis Se desató en el momento En que fueron inaugurados Los seminarios educativos Cuyo objetivo era establecer Pautas para la elaboración De la ley general De educación En ellos participaban Los docentes Como miembros activos En la confección de propuestas Y de proyectos Para mejorar el aspecto curricular No obstante El Consejo Provincial De Educación Católica Hizo explícito El pedido de participación De los docentes privados En esta oportunidad El gobierno A través del subsecretario De educación Julio Carricondo Aprobó el pedido Con la aclaración De que los privados Debían acatar Las disposiciones Emanadas De lo que resolvieran Los seminarios Asimismo Este sector Egemonizado Por las instituciones Confesionales Elevó sus críticas Por el tono ideológico Que propiciaban Las pautas educativas Establecidas Por el gobierno Según Álvarez Las propuestas De inspiración Revolucionaria Fueron Denunciadas Por la Liga De Madres De Familia Quienes se encontraban En el documento Sobre los Lineamientos Generales Sobre Educación Popular Concepciones Induidas Del ideario Marxista Los laicos En especial Los padres De alumnos De colegios Privados Apoyados Por el obispado Organizaron La marcha Del silencio Para hacer visible La infiltración Marxista Entrecomillado Esto En el área Educativa La iglesia Siempre había apetecido Propiciar Las reformas Atendiendo Los valores Católicos Para llevar Adelante El programa De restauración Espiritual De la nación Asediado Por los valores Laicos Que habían primado En la educación Argentina Con la promulgación De la Ley de Educación Común La ley 1420 Los católicos Veían Que la reforma Fomentaba La destrucción De la familia Y exacerbaba El conflicto Social A través De consignas Revolucionarias El clima De confrontación Y de revuelta En torno Al problema Educativo Favoreció A los partidos Opositores Que pronto Ofrecieron Sus apoyos Explícitos A los manifestantes En los últimos Tramos De la campaña Electoral Sin embargo La identidad Católica No logró Nuclearse En una clara Identidad Política En este sentido El análisis Del constitucionalista Mendozino Dardo Pérez Guillú Asevera Esta hipótesis Ese tema De laica O libre Provoca Manifestaciones Como hay Algunas Contra La ley De educación Que hizo Ditar el gobernador Peronista Primero con Cámpora Que era Martínez Vaca Provoca Movilizaciones Pero solucionado El problema Desaparece Eso que vos decís Los cristianos Que importante Que han hecho Esta manifestación A favor De la enseñanza Libre Al otro día Votan todos Por los radicales O votan todos Por los socialistas O votan todos Por los demócratas En suma El catolicismo No ejerció Una oposición Directa Al peronismo Si bien Las hostilidades Entre católicos Y el gobierno Lograron Dirimirse Parcialmente El peronismo Tuvo una Abultada victoria En Mendoza Para la elección Presidencial De septiembre Los resultados Electorales Mostraron Un apoyo Masivo A la candidatura De Perón Logrando El 64,75% De los sufragios El análisis De esta elección Sugiere Por un lado Que el electorado Mendocino Ofrecía pautas claras De apoyo Al gobierno Si bien Esa oportunidad En esa oportunidad Se elegía Solo presidente Y vice Los resultados Respaldaban Tanto a Perón Como así También a la gestión Que llevaban adelante Sus cuadros Desde el 11 de marzo Pasado Los resultados Electorales No lograron Apaciguar Las tendencias Entre los integrantes Del movimiento El asesinato De José Rucci A días De las elecciones Exacerbó El clima Enredecido Y promovió Que se tomaran Medidas Contra La supresión También Entrecomillado Esto No obstante Siguieron en escalada Ascendente Los modos violentos De expresión De los intereses Políticos En octubre Estalló una bomba En el domicilio Del profesor Enrique Dussel Filósofo De la liberación Y otra bomba En el despacho De Martínez Baca Asimismo Fueron agredidos Los dirigentes comunistas Benito Mariaretti Ángel Bustelo Y Jacinto De la Vega Según la prensa Los atentados Se atribuyeron Al comando De fuerzas Anticomunistas José José Ruchi Eres del Prado La flor galán La flor galán Con tu canción Yo soy el triste Soy el lamento Que lanza el viejo Suelto sin sabor Y en esa noche Clara de luna Cuando perfuma El blanco clavé Bebé Olinda Curián hermosa Te llamo Diosa de Guaymaller Quiero cuyana De hojasos negros Que te recuerda Con el servidor Y que no olvides Que el que te adora Mi corazón dulce De hojasos negros Eres del prado La flor galana Bella y lozana Mi dulce bien Eres del pago La criolla hermosa La más preciosa De hojasos negros De hojasos negros De hojasos negros Y en esas noches Claras de luna Cuando perfuma Cuando perfuma El blanco clavé Te veo linda Cuyana hermosa Te llamo Diosa de Guaymaller Y en esas noches Claras de luna Cuando perfuma El blanco clavé Te veo linda Cuyana hermosa Te llamo Diosa De Guaymaller Escuchamos Flor de Guaymallén Hermoso balsecito De Hilario Cuadros En la interpretación De Los trovadores De Cuyo En concatenación Con el ascenso De la violencia Los apoyos políticos Del gobernador Se fueron diluyendo Con celeridad Desde octubre La ortodoxia Vio fortalecida Su posición Con la llegada De Perón al poder El Congreso Peronista de Mendoza Cuya representación Mayoritaria Estaba en manos De los sindicalistas Pidió a la legislatura El retiro Del apoyo Al gobernador Este comunicado Suscitó La división Del bloque peronista Perdiendo La mayoría Absoluta En la Cámara Baja 12 diputados De un total De 28 Rechazaron El comunicado Del Congreso Peronista Conformando El movimiento Peronista De la verticalidad Que apoyaba A Martínez Baca Las pujas Se cristalizaron Se cristalizaron A partir De los cambios Realizados En los ministerios El conflicto Se dirimió En la nación Desde donde Se le planteó A Martínez Baca La siguiente exigencia Todo su gabinete Debía renunciar Para nombrar Quedó 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 en manos De Paulino Huerta Un dirigente Que no había sido Atacado Por su Tradectoria Política A principios De noviembre Faltaba La designación Del ministro De bienestar Social Nombre que debía Surgir a partir De una terna Propuesta Por la CGT A través De los cambios Sugeridos El gobernador Buscaba frenar A los sectores Opositores Que se multiplicaban Con el desarrollo De su gestión El aislamiento De Martínez Baca Era cada vez mayor Entre las filas Del justicialismo Tanto el sindicalismo Como montoneros Y la juventud Peronista Veían con resquemor La posibilidad De continuidad Del primer Mandatario Provincial El sindicalismo Buscaba mayores Posiciones De poder En el estado Provincial Como en el partido Montoneros Y la juventud Peronista No apoyaron La gestión Acentuando Su estrategia Militarista Ya que percibían Indicios Reformistas Seguidos Por el gobierno Martínez Baca Avisoraba Los efectos Adversos De la puja Interna En los resultados De su gestión Administrativa Y el escaso Margen De maniobra Que poseía El poder Ejecutivo Que conducía En un reportaje Realizado por la revista Política Claves Para interpretar Los hechos El gobernador Expresó que Por la discordia Interna Del movimiento No hemos podido Actuar Con la energía Necesaria Para realizar El cambio Aquí para cambiar A un empleado Hay que Consultar Al consejero Al intendente Al diputado Al senador Al secretario General del movimiento Que nunca se han podido Poner de acuerdo Entre ellos De esta manera Los mecanismos Del estado Cooptados Por las corporaciones Aceleraban El proceso De crisis Que vivenciaba El poder político De Mendoza La crisis En el seno Del gobierno Trajo aparejado Una virtud Una virtual Ese es el término Parálisis De la administración Pública Y de la economía El proceso De toma De decisiones Se vio Entorpecido Por la divergencia De miradas Y colapsado Por las demandas Contrapuestas De actores Que buscaban Obtener beneficios De las estructuras Estatales La inmovilidad En la gestión estatal Se exhibía también En el manejo De GIOL Una bodega Una empresa estatal Donde La oposición Al gobierno Encontró indicios Para la realización De lo que sería Posteriormente El juicio político A partir de los manejos Comerciales Y financieros De la empresa estatal Esto es GIOL El poder legislativo Encontró la vía Para responsabilizar Al ejecutivo De su escasa habilidad Para la administración De los asuntos Públicos A Criollo Mario Pereira Soy su cochero cantor Traigo el coche Lleno de Cuescas Canciones Y qué sé yo Para Ronnie Vargas Les cantaremos Los dos Una tonadita ñeca Y un cogollo De mi rol Nos juntaremos Un día Cantando Cuescas Por ahí Brindaremos Por Mendoza San Luis San Juan Los muchachos Y yo también Cochero cuánto me cobra Por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobra Por llevarme hasta la casa De mi comadre Paulina Que vive en la Mérida No piense en lo que me cobra Porque el chinón Dejó en la casa Cuando el carro Pulaquero Por cantar Vinos y de la paz Se me ha calentado En mi coña Y en mi San Pedro No me paga Y veo en los de amigas Académicas No les va Para no Me gusta mi vida Allí me iremos Esperando A la que suelen Parada Tortitas con chicharras A los huesitos picantes Al minito En la pichada Con la otra Con la otra Mi vida Que vengo Dispense cochero amigo Diga si me lleva o no No me andes con medio Tero Diga tero Y se acabó Que tanto en veleco Estando en naranjo En seco Segundita de vida Bueno Adiós Yo te llevo en la coche Ella vive a 24 Yo te llevo en la coche Ella vive a 24 Tiene varios pasos Que cuando me viene Si yo te gusta acompañarme No es tan larga La vida La canción Bailemos unas pocas Y cantaremos Con la otra Con algunos Corralitos Y a dos Y me acompaño A que Con un chamón Romero De vivo Tengo Con la otra Que le parece Cochero Palabras Comprimentadas Pa' que Pronto Lo acabó Pa' ya Pa' que Dios Y me Amor Es No No Corre Digo Y La Raya Es Para La Pa' Y Pechada No 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 Muy bien Cerrando la ilustración Musical Correspondiente al programa del día de la fecha Los trovadores de Cuyo Interpretaban otro clásico Otra cueca De Hilario Cuadros Cochero de Plaza Honestidad intelectual mediante Digamos que para Realizar este trabajo Que comentábamos en el programa del día de hoy Nos basamos en un trabajo de María Virginia Meliado Los trazos de los trazos de la disgregación El juicio político al gobernador Martínez Baca Mendoza 1973-1974 Del cual vamos a abordar su segunda parte en el próximo programa Con esto nos vamos a ir despidiendo Si os quiero hasta el próximo martes En que pongamos En el aire otro nuevo capítulo De Yo no sé en este país Un espacio en donde pretendemos que la memoria No descanse Patria o muerte Venceremos Más que nunca es la consigna Chau Será hasta el próximo martes Gracias por su atención A pasarla lo mejor posible